Lente Regional, noticias y opinión. La producción de carne y leche en el departamento del Caquetá son el motor, el impulso, el desarrollo de la economía regional, de la economía lícita regional, no solamente a través de su aporte al Producto Interno Bruto, sino también en la generación de empleo y de posibilidades de mercadeo para la región. Y sí, luego del concorte al pasado domingo 30 de mayo y luego de 32 días de bloqueo, se estimaron unas pérdidas por diferentes medios. Cinco son los ítems que se analizaron, no solamente en carne, sino también en leche. Y la conclusión final es que son 111 mil millones de pesos los que han dejado de inyectársele a la economía regional debido a las dificultades, a las imposibilidades que ha tenido el gremio ganadero, principalmente en el tema de producción y de comercialización, tanto de leche y sus derivados, como de carne y los procesos que están relacionados con el faenamiento y el mercadeo de novillos en pie desde el departamento. ¿La multinacional Nestlé aún mantiene suspendida la recolección de leche? Bueno, por fortuna, durante esta semana hemos visto que la multinacional Nestlé ha determinado un apoyo, un oxígeno, un respiro para sus proveedores y a raíz del corredor que se va a establecer y de la autorización que se tiene de poder circular en los sitios de bloqueo, pues entonces se va a reanudar temporalmente y solamente por algunos días de esta semana las compras de leche a sus proveedores. Además, muy comprensible, toda vez que el proceso industrial que hacen Nestlé es precondensado y luego necesariamente la movilización, el transporte de esa leche precondensada a las ciudades de Valledupar y Bugalagrande, de tal forma que la afectación por la vía tanto de la carne como de la leche es realmente preocupante y seguramente que imposible de recuperar para el gremio ganadero. ¿Los productores de queso también siguen aquejados? Y no solamente los productores, sino también sus proveedores, es decir, cuando el productor de queso en un ejercicio tan confluyente como el que hicieron durante esta semana para entre todos un gran número de procesadoras lograr determinar conjuntamente la imposibilidad que tienen de comprar la leche a sus proveedores, pues entonces también se están viendo directamente afectados en su proceso y en su mercadeo, pero finalmente sobre quien recae esta decisión es sobre el productor, el pequeño productor que tiene que ahora buscar la posibilidad seguramente de cuajar la leche, de soltarle a los terneros las vacas, es decir, es una afectación realmente muy grave para esa posibilidad que tiene a través de la quincena de la leche el pequeño productor solventar los gastos y costos de su producción. Doctor Rafael Torrijos Rivera, gerente del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional, son millonarias las pérdidas que con corte a 30 de mayo se han registrado para el sector ganadero del departamento en razón al paro nacional. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.